El Conde de San Francisco está aquí con José Miguel, cuéntame, ¿qué busca por aquí, por Lore, Massachusetts, José Miguel? Ando de visitas, visitando mi familia, tía Marita, mi primo, la gente del aguacate, los rincones, el aguazo, el cercado y todo eso. Por una temporada aquí, a pasármela con ellos, por 20 días. ¿Había venido antes aquí a Lore? No, primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Te está gustando, te está gustando? Bueno, yo ahorita todavía no sé si me gusta. ¿Por qué llévate ahorita? ¿De la madrugada? No, no, no. Te va a gustar, te va a gustar. Un saludo a toda la gente allá del aguacate, el cercado y toda esa gente. Un saludo a mi gente allá en San Francisco, el aguacate, el cercado, el aguazo. ¿Que tú la estás pasando bien aquí? Claro que sí. Ya lo sabes. Estoy con mi gente. El Conde de San Francisco, Lore, Massachusetts, Estados Unidos.